Ya en diciembre, a principio de diciembre, comienza alguien ya a elegir, ¿no es cierto?, su regalito, su presente para las fiestas. ¿Cuáles son los regalos más pedidos o qué es lo que la gente más está llevando? Bueno, lo que más, como siempre, ¿no es cierto?, es lo que es la línea electrónica, celular, estable, consolas de juego, televisor, que a veces se aprovecha y ya es un combo para toda la familia, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es siempre lo más solicitado. Después de todos modos, nosotros tenemos muchos rubros, así que está el que busca un regalito para un cuidado personal, el que busca un regalo ya más importante para compartir con toda la familia en la casa, ¿no es cierto? Continuamos con la oferta de alta gama en colchonería, que la gente está aprovechando, son 18 cuotas sin intereses, con tarjetas, así que están aprovechando también a hacer un cambio, ¿no es cierto?, para su descanso. Así que bueno, los regalos son variados. Y me imagino que la gente pregunta cuáles son las formas de pago, porque hoy está la tarjeta de central en 5 cuotas, la tarjeta argentina en 6 cuotas. ¿Hay posibilidades de acceder a eso que uno tanto desea en mayor plazo de tiempo para pagarlo? Exactamente. Hoy estamos, por eso también vamos a mencionar que tenemos las promociones con tarjetas, tarjetas locales, mutual con 6 cuotas sin intereses, central 5 cuotas sin intereses, tarjeta naranja, tenemos 12 cuotas sin intereses, y después tenemos otro plan de naranja que son 10 cuotas con un 10% de descuento, después tenemos una promoción hasta Navidad también, donde se benefician con un descuento extra, el que compre de contado. Y bueno, continuamos trabajando con las tarjetas nacionales, vamos a recordar que toda compra que realicen hasta el 31 de diciembre, en 12 cuotas, con el Ahora 12, van a comenzar a pagar en marzo, sería, ¿no es cierto? Tienen 3 meses de gracia. Así que también es un plan que ha funcionado muy bien, ¿no? Seguro, seguro. Qué interesante esta historia de que la gente pueda aprovechar alguna cuotita más, ¿no? Que es lo que tanto se está pidiendo. Y sí, hoy es súper necesario, realmente, exacto. O esperar un cierre de tarjeta y ganar otro mes, ¿no es cierto? Eso es muy importante por la situación hoy que estamos, ¿no es cierto? Recordamos entonces, de lunes a miércoles, de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30, y el 24 de 8 a 13 y de 16 a 20. Exactamente. Así es.